Inicia la Copa América y la Policía de Bogotá reforzará sus operativos en 22 zonas de gastrobares y restaurantes para que los ciudadanos no sean víctimas de robo. Recomiendan no descuidar las maletas y los celulares y estar pendientes en la multitud de personas para no ser víctimas de cosquilleo. Las patrullas Burmet estarán en la Zona T, el Parque de la 93, el Parque de Usaquén, el Parway y la Zona G, entre otros sectores. Por eso hemos dispuesto ya y articulado más de 400 establecimientos en la ciudad con el objetivo de brindar a sus clientes, a las familias, a todas las personas que quieran disfrutar de esta fiesta de una forma sana y segura.